Voy a acariciar el cuarto creciente Y voy a desafiarte mirando al mar Y voy a investigar qué soy Si no encuentro el arte en el verbo mirarte Que ya se duerme y tú que sabes del lenguaje Te llevas a mi hablar Y hoy termina nuestro viaje Y sigue convirtiendo a tu rutina en mi ritual Y voy a secuestrarte en mi cuarto menguante Y voy a torturarte con ganas de más Y todo lo que me dejaste Finges ser valiente Y tu boca un presente Moviendo mi aire Y yo que fui lo que tú a nadie Volviste a enseñar Y son tu noche en mi equipaje Y fue la selva mi aliada y mi rival Y déjame esperar Y el cuarto se acabará la vida Para reiniciarme Y tu irla sin más Y quiero recordarte Que mientras dormías Y el mundo creía Que nunca se irá Que nunca se irá Que nunca se irá Y déjame esperar Pues se acabará la vida Pues se acabará la vida Para reiniciarme Y tu irla sin más Y quiero recordarte Que mientras dormías Y el mundo creía Y el mundo creía Que nunca se irá 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 Mi cuarto creciente Pero se vuelve a ver Mi cuarto creciente Gracias